Gente, en este vídeo vamos a revelar qué jugador quiere el Barça fuera del club el próximo mes de enero. Por otro lado veremos el gran detalle que tuvo Luis Suárez con el canterano Gabi durante el último Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona y los planes del Barça en materia de fichajes para el próximo mercado de enero. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que el Barcelona quiere fuera a un tití el próximo mercado de fichajes. Este verano pasado Samuel Umtiti dejó claro que no se iba a rendir y decidió quedarse en el FC Barcelona esta campaña. El francés era uno de los descartes que había señalado Laporta pero a pesar de eso se obsesionó conseguir y demostrar que tiene nivel para jugar en el Barça. Por ello el Galo trabajó más que nunca durante las vacaciones para poder llegar a la pretemporada en la mejor forma posible, algo que pareció conseguir. Durante la preparación el cuerpo técnico y la entidad le reconocieron su buena forma pero la llegada de Erick García y la confirmación de Ronald Araujo como titular le sentenciaron del todo. El club y Ronald Koeman le intentaron hacer ver que lo mejor era que se fuera porque apenas iba a tener opciones de jugar pero el defensor insistió en seguir y desde que empezó la campaña está apagando las consecuencias de su decisión. Desde que empezó esta temporada Big Sam no se ha estrenado ni en Liga ni en Champions League. El franco camerunés no cuenta en absoluto para su entrenador que ha dejado claro que Araujo y Gerard Piqué son los titulares. Erick la alternativa principal ambos y Grimel Engliet el cuarto zaguero. Oscar Mingueza es el comodín para el centro de la zaga y el lateral y Umtiti es por lo tanto el último de la fila. Pero la paciencia del Barcelona tiene un límite que el defensa ha sobrepasado. Los azulgrana están hartos de seguir pagándole un sueldo para que no salga del banquillo y por eso la idea es que se marche en cuanto se abra el mercado de fichajes de invierno. Según el diario Sport los culés pretenden darle salida para ahorrarse su salario y seguir de esta forma con la política de recortes marcada hasta la fecha. El Barça presionará cuanto pueda al jugador para que acepte alguna de las ofertas que le puedan llegar. Para ello es probable que antes de que se abra la ventana invernal Koeman le ponga en algún partido para que los posibles equipos interesados puedan ver que está en forma y que es apto para jugar. Se contempla tanto que se vaya cedido como que se marche traspasado aunque lo más probable es que salga a préstamo. Por tanto en el Barça hartos de un tití lo quieren fuera en enero y también en esa fecha tienen un gran objetivo y es que el Barça busca el fichaje de un delantero. El FC Barcelona tendrá algo de margen este invierno para fichar y según Mundo Deportivo tiene muy claro en qué lo va a usar. Los azulgrana se han percatado de que hay un problema grave en la delantera y por eso el gran objetivo de cara al mercado de fichajes invernal sería la llegada de un atacante. En este sentido los dos nombres que más suenan en el club serían Dani Olmo y Raheem Sterling. En estos momentos el Barça cuenta tan solo con tres delanteros sanos. Se trata de Memphis Depay, Luke De Jong y Ansu Fati. Filip Coutinho y Yusuf Demir pueden jugar en el extremo izquierdo y derecho respectivamente pero no son dos atacantes al uso. Además cabe decir que Ansu sigue poniéndose a punto tras estar lesionado cerca de un año por lo que aún no está para ser titular y hay que tener paciencia con él. Por otro lado Martin Bradwhite, Guzmán Dembélé y el Kun Agüero están lesionados y hasta ahora no han podido ayudar al equipo. El argentino parece ser quien más cerca está de volver y podría estar recuperado para después del parón. Pero el francés seguirá recuperándose hasta noviembre y el danés no regresará hasta 2021. Por todo ello en el Barça saben que lo ideal sería fichar otro delantero en enero si urge ocasión. Además hay que recordar los problemas físicos que han tenido tanto el Kun Agüero como Dembélé en estos últimos años. El de Buenos Aires tan solo jugó 20 partidos en total la campaña pasada por culpa de sus lesiones. Mientras que el francés se encadena un KO tras otro desde prácticamente su llegada al Camp Nou en 2017. Por ello conviene no fiarlo todo a ellos ya que nada asegura que no vayan a volver a lesionarse una vez se recuperen. Es por todo esto y porque la salida de Leomé se ha hecho mucho daño por lo que el Barça entiende que hay que hacer un esfuerzo por otro extremo este curso. Lo ideal sería incorporar a un 9 de nivel pero no hay dinero para tanto por lo que se apunta a un atacante que pueda jugar por banda y que tenga gol. Olmo estuvo cerca en verano y la entidad intentará volver a la carga por él en cuanto se abra el mercado de enero. Por otro lado Sterling es un perfil de delantero totalmente distinto al ex canterano culé. El inglés que también estuvo en la mira de los barcelonistas hace unos meses tiene mucha más facilidad de cara al gol, es bastante más rápido y tiene más desborde. Hoy por hoy es mejor y más peligroso que el del Leipzig y es por eso por lo que su llegada será bastante más cara. Él quiere irse porque ya no es indiscutible para Pep Guardiola pero el Manchester City no se lo pondrá fácil y no lo regalará. Por tanto entre Sterling y Dani Olmo anda al juego y ya para acabar vamos a hablar del detalle de Luis Suárez con el canterano Gabi. Suárez delantero del Atlético tiene una carrera de ensueño, pocos futbolistas han vivido todo lo que ha vivido él y han tenido tantísimo éxito. Una carrera que se ha cimentado en el trabajo, el esfuerzo diario y la ambición. El charrúa no pierde de vista de dónde viene, lo que tuvo que trabajar y esforzarse para llegar a donde ha llegado, esos orígenes de lo más bajo para triunfar. Por eso sabe lo que cuesta y lo valora, de ahí que siempre tenga algún gesto que hable a las claras de qué tipo de profesional hablamos. Por ejemplo con el detalle de no celebrar el gol que le marcó al Barcelona a su ex equipo, ya sabía que iba a pedir perdón por el cariño, el respeto por la trayectoria que tuvo en el Barcelona. Por el momento que están pasando los compañeros es difícil para ellos, por eso respeto, así lo comentó el jugador rojiblanco al acabar el choque. Está claro que el cariño y el respeto por el club culé sigue estando ahí a pesar de su abrupta salida, pero no fue el único detalle que dejó el charrúa en el terreno de juego. El jugador según captaron las cámaras de Movistar tuvo un gesto que le honra y que seguramente le haría mucha ilusión a uno de sus rivales. En un momento dado del partido, antes de comenzar el choque, el jugador del Atlético se acercó a Gaby y le dio la mano para felicitarle. ¡Felicidades Gaby! Le dijo el uruguayo al joven jugador del Barça que a buen seguro crecería en la masía teniendo como ídolo al charrúa. Entre otras referencias, el jugador, algo sorprendido, se abrazó al futbolista uruguayo y le agradeció el inesperado gesto. Y es que aquí podéis ver el tuit de Movistar en el que dice, felicidades Gaby, es Luis Suárez en un Atlético Barça y es una felicitación a un chaval de 17 años. Y aquí podéis ver el abrazo entre ambos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!